Vitorias son, pero mientras tanto deja el garrafón Que las dos manos son para tocar, para tocar Y volando, y volando por los cerros resuena Resuena un canto profundo, para pregonar al mundo La grandeza del reño Para pregonar al mundo, la grandeza del reño Y volando por los cerros resuena un canto profundo Todo el mundo lleva, aunque poco vola Todo el mundo come, aunque nada lleve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!